El GOPTECH es un término que asimila o que propone, digamos, Enrique Zapata en el marco de su trabajo en la CAF, en el Banco de Desarrollo Latinoamericano, y que lo que trabaja es la idea de la incorporación de un ecosistema de tecnología, de innovación a la gestión de gobierno. ¿Por qué hablamos de un ecosistema y no de un proceso? Porque justamente lo que se busca desarrollar son no solo las habilidades del sector público en la incorporación de tecnología, sino desarrollar un ecosistema de empresas y de consultores y de academia interesados en promover y participar de ese desarrollo. La incorporación de tecnología y de procesos que utilicen datos, que utilicen evidencia para la gestión de gobierno, es una necesidad. Partimos de una primera etapa que tiene que ver con la difusión, el gobierno abierto. Datos para difundir políticas públicas, datos para medir y evaluar la gestión de gobierno. Pero hoy tenemos un desafío nuevo, que es incorporar tecnología para tomar mejores decisiones, para generar y desarrollar, para codiseñar las políticas públicas que vienen. ¿Por qué hablamos de co-creación de políticas públicas a partir de datos? El proceso de co-creación, cuando se trabaja con escalas metropolitanas, con escalas de ciudad, tiene que estar basada en información que nos brindan las personas. Es imposible consultarles a todos, pero sí necesitamos saber qué está haciendo la gente, qué están haciendo los habitantes, qué necesitan incorporar las diferentes respuestas de los diferentes sectores, las diferentes necesidades de los diferentes actores, para establecer un mapeo general, no sólo de las infraestructuras físicas, sino también de los procesos que se dan día a día en las personas, que son procesos económicos, que son procesos sociales, que son procesos ligados a la movilidad, ligados al intercambio, que son distintos vectores y actividades económicas cruzadas en la ciudad. Ya no existe más la distancia entre la infraestructura física y los procesos, y lo que las personas hacen en las ciudades. Eso se ha aportado increíblemente. Los datos y las políticas basadas en la evidencia nos permiten tener una lectura, que siempre es una foto, una película corta, digamos, pero actualizada, en tiempo real. Diferente al proceso de urbanización que nosotros trabajamos, o de diseño de políticas públicas basados en el modelo estadístico, que siempre son un corte de mucho más largo plazo. Por ejemplo, en Argentina trabajamos con datos estadísticos del año 2007. La actualización, los cambios incorporados desde entonces son muy grandes, como para trabajar con cortes de décadas. Hoy trabajamos sobre bases de datos que pueden trabajarse, actualizarse, analizarse, y proyectar y modelar escenarios con datos actualizados en tiempo real. Nuestra información se georreferencia o se captura de una forma, digamos, ligada al entorno físico, específicamente, pero en general la lógica es la misma. Para comprender la actualidad de este concepto, alcanza con ver que el último premio Nobel de Economía fue asignado a tres investigadores que enfocaron el abordaje de políticas públicas tendientes a la disminución de la pobreza con estrategias basadas en la investigación de campo, y no basadas en fórmulas generales. De alguna forma, recrear esa lógica para el urbanismo implica trabajar con datos que nosotros pudiéramos analizar segmentados o de acuerdo a cada una de las intervenciones que queramos hacer. El sector público encuentra desafíos de gestión complejos. Mayor exigencia en cuanto al rigor y efectividad de las políticas públicas por parte de la población, mayores limitaciones presupuestarias, digamos, estándares que se diferencian de la prestación que se puede lograr, incapacidad de normas generales para incorporar la diversidad de actores que viven en la ciudad, y el hecho de incorporar información, digamos, y políticas basadas en la experiencia, con data actualizada, sistematizada, y que podamos visualizar o modelar, nos genera una oportunidad nueva de encontrar soluciones específicas a cada una de las problemáticas urbanas. Desde el planeamiento urbano trabajamos habitualmente con la abstracción, con datos estadísticos, con mapeos, con información que no está coordinada. Y trabajamos también con una mirada de alguna forma algebraica, es decir, generamos fórmulas, generamos estrategias que son globales y que aplican indistintamente a todo el territorio que estamos tratando de abarcar. Las políticas basadas en la evidencia nos permiten generar datos y respuestas diferenciadas a cada problemática. Pero además constatar o contrastar esos datos que obtenemos con la realidad y con la medición posterior de los resultados que hayamos obtenido. Esto no es algo específico del planeamiento urbano. Esto se está dando en todos los órdenes del diseño de políticas públicas. Ahora, ¿cuál es la relación entre las bases de datos y un urbanismo que ponga en el centro a las personas? La relación es bastante simple, contrario a lo que parece. Cuando somos los proyectistas los que tomamos decisiones en base a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, trabajamos sí desde nuestro costado humano, digamos. Quien toma la decisión lo hace con las virtudes y los defectos de una persona, de un profesional. Pero increíblemente, aunque ese proceso parezca artesanal, trabajar con datos estadísticos deshumaniza el proceso. Es decir, vemos a las personas como generalidades, como un dato estadístico. En cambio, trabajando con datos y con sistemas, con información verificable, con experiencias y con un mapeo que nos permita tomar decisiones, ahora sí, con la participación directa o indirecta de actores de la comunidad, de información generada a partir de la experiencia de usuario, nos permita, al revés, acercar ese proceso a lo que las personas en su diversidad van experimentando en el marco de la ciudad. Y eso es parte de los objetivos que tenemos que trabajar. Un urbanismo que contemple las necesidades de la gente, que pueda incorporar la información que ésta genera desde su diversidad geográfica, de intereses, de procesos, que incorpore distintos actores, que la experiencia de esos actores pueda mapearse y trazarse, nos va a permitir acercar políticas públicas, ya no únicas, sino diversas y complejas, para respuestas que son diversas y complejas en el marco de la gestión de la ciudad. Para lograr, ahora sí, un urbanismo de humanidades y no un urbanismo de infraestructuras. El objetivo es ciudades sostenibles, ciudades integradas, ciudades diversas, ciudades que puedan cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda urbana 2030.